hola que tal mi gente de la playa tv saludos para todos mi nombre es john fuentes y vengo con una gran información para todos ustedes jaco y califa están teniendo una fuerte discusión en x por unas fotos que él puso sobre el conflicto en israel y palestina sí señores al parecer estos dos grandes vienen con una gran rivalidad ahí en la cuenta de obviamente twitter esto fue lo que dijo califa por favor dejen de envidiarme las historias de mías niños palestinos en jaulas que afirman que son israelíes sabía que era una causa perdida que carecía de pensamiento crítico cuando tuve que rogar y lucharle para compartir una publicación en solidaridad con las mujeres después de roadway fue derogado no diferenciaría una violación de los derechos humanos con una violación de tránsito estas fueron las palabras de califa vino jaco y le respondió vas a seguir mencionándome jodiendo me portó por twitter todos los días y yo tranquilo ignorando tratando de no seguirte el juego pendiente y criticando todo lo mío ya vive tu vida suéltame ya que por eso anda solo en el mundo por tus decisiones vives peleando con él creyéndote ahora más inteligente y más que todos cuando todos sabemos que en realidad quién eres bueno bueno mi gente si te gustó este vídeo suscríbete ya tú sabes activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima